Actualmente se realizan las fiestas patronales del Santuario de la Balvanera, algunas de sus actividades con cambios a razón de la pandemia. El presbítero Javier Toro, rector del Santuario de Balvanera, invita a los feligrenses católicos a participar de los diferentes ritos y eucaristías que está realizando, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Es importante comenzar aclarando que la fiesta patronal la celebra cualquier institución de iglesia que tenga como titular a un santo. En el caso concreto de la fiesta patronal de Nuestra Señora de Balvanera, es muy particular. No dura nueve días, como es costumbre o diez, sino que dura 26 días. Se comienza el 14 de agosto y terminan el 7 de septiembre los alterios. Los últimos nueve días, o sea, a partir del día 16, al salterio se agrega la novena. Y entonces ya hay actividades propias de las novenas, como el Rosario de Aurora, que este año será por los altoparlantes, y la novena al terminar las tres eucaristías. Los días 24 y 25 dentro de esta celebración se realizarán las 40 horas de exposición del Santísimo, el trisagio y la velación. Y llega el día 26, que es el día de la fiesta de la Virgen. Ese día se tiene todo el día el Santo Rosario y las eucaristías marianas. Hemos tenido siempre y vamos a tener este año tres actividades especiales durante esta fiesta patronal. El día sábado 5 de septiembre tendremos un día de solidaridad, un día de donaciones para este santuario que vive exclusivamente de la generosidad de ustedes. El día domingo 6 de septiembre tendremos la peregrinación, la rogativa al roble, para implorar de Nuestra Señora de Bolvanera su protección para nuestros campos, nuestros campesinos, y para todos especialmente en este tiempo de pandemia y de enfermedad. Y el día 8 de septiembre, en la noche, tendremos la procesión similar a la que se hizo el Marte Santo. Ustedes permanecerán en sus casas, se asomarán a sus ventanas y a sus balcones y será el ícono de la Virgen de Bolvanera acompañado de unos cuantos colaboradores que pasará y todos la saludaremos con el rezo del Ave María y del Santo Rosario. El rector del santuario, Nuestra Señora de Bolvanera, invita a los feligrenses a asistir y participar de las diferentes celebraciones de las fiestas patronales.